Saludos, soy la doctora Nidia Burgos, endocrinóloga. Hoy voy a estar discutiendo los desafíos que pueden vivir las personas que viven con hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Qué desafíos puede experimentar alguien que vive con hipotiroidismo? El hipotiroidismo es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esto puede provocar un amplio gama de síntomas que pueden afectar el diario vivir de los pacientes. Algunos de estos síntomas que pueden experimentar los pacientes pueden incluir fatiga y niveles muy, muy bajos de energía que pueden dificultar la persona a realizar sus tareas del día a día. Además, las personas pueden experimentar aumentos de peso o dificultad para bajar de peso. También, el hipotiroidismo puede contribuir a trastornos de estados de ánimo que dentro de ellos pueden estar incluidos la depresión y la ansiedad. Las personas que viven con hipotiroidismo también pueden experimentar dificultad para concentrarse y también pueden tener algunos problemas con la memoria o confusión. Esto puede hacer que las tareas del día a día sean difíciles para completar. Mujeres que viven con hipotiroidismo también pueden experimentar menstruaciones irregulares. Esto puede incluir periodos más intensos o más dolorosos. El hipotiroidismo también puede reducir la capacidad del cuerpo para regular la temperatura. Esto quiere decir que quizás la persona puede sentir frío cuando realmente el clima está cálido. El hipotiroidismo también puede llevar a niveles de colesterol alto. Y en ocasiones también puede ocasionar infertilidad. Esto puede afectar tanto la ovulación en la mujer, pero también puede reducir la fertilidad en los hombres. ¿Y qué desafíos puede experimentar un paciente que vive con hipertiroidismo? El hipotiroidismo es una afección en donde la glándula de tiroides produce un exceso de hormona tiroidea, lo que puede provocar síntomas que afectan al diario vivir de los pacientes. Algunos de estos síntomas que pueden ser muy molestosos para los pacientes pueden incluir palpitaciones y sentir el pulso irregular y demasiado rápido. Además, los pacientes también pueden sentir que se sienten muy ansiosos o temblorosos y con cambios de humor. Los pacientes que viven con hipertiroidismo pueden tener el metabolismo aumentado, lo cual puede dificultar el aumento de peso o facilitar la pérdida de peso. Esto aún cuando el paciente puede sentir un apetito aumentado. Los pacientes con hipertiroidismo pueden tener dificultad para conciliar el sueño o hasta para permanecer dormido. También el hipertiroidismo puede causar que los pacientes tengan dificultad en tolerar temperaturas que son cálidas. También, como mencioné, pueden ser temblorosos y esto puede dificultar acciones que tenga que hacer física del paciente en su día a día. También el hipertiroidismo puede ocasionar problemas oculares causando ojos frutados, visión doble o irritación en los ojos. ¿Y cómo pueden cuidarse los pacientes que viven con hipotiroidismo o hipertiroidismo? Hay varias cosas que pueden hacer los pacientes con hipotiroidismo e hipertiroidismo para cuidar su salud. Primeramente, es esencial que tome sus medicamentos recetados al pie de la letra, según le recomendó su médico. El propósito de estos medicamentos es regular los niveles de hormona tiroidea y cumplir con esta terapia va a lograr este objetivo. Además, el paciente debe asistir a sus citas médicas. La dosificación de los medicamentos no es la misma para el resto de la vida. Esto puede ser cambiante, por lo cual, hacerse los laboratorios y asistir a sus citas médicas con su médico es esencial para mantener la condición de hipertiroidismo o hipotiroidismo controlada. Además, hay cosas que le aplican a todos los pacientes, no solo los de hipotiroidismo e hipertiroidismo, que los puede ayudar en su salud, lo cual son una dieta balanceada, hacer ejercicio con regularidad y dormir lo suficiente. En algunos casos, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo pueden ser difíciles de tratar y es necesario una consulta con un especialista como un endocrinólogo para lograr el mejor cuidado. ¿Y cuándo pueden ser peligrosas las condiciones de hipotiroidismo e hipertiroidismo? El hipotiroidismo y el hipertiroidismo pueden ser peligrosos si no se tratan ni se manejan adecuadamente. En casos severos, el hipotiroidismo puede ocurrir una rara condición conocida como coma mixedematosa. Esto es una emergencia potencialmente mortal que puede causar que la persona experimente debilidad extrema, confusión y hasta coma. En casos severos de hipertiroidismo, también puede ocurrir una afección potencialmente mortal que se conoce como tormenta tiroidea. Esto puede ocasionar fiebre alta, frecuencia cardíaca rápida y confusión, coma o convulsiones. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden afectar la salud del corazón y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si las mismas no se tratan, esto puede tener consecuencias graves como lo es insuficiencia cardíaca o arritmias. Ambas condiciones, hipotiroidismo e hipertiroidismo, pueden contribuir a problemas de salud mental como es la depresión y la ansiedad. Estas condiciones deben manejarse con cuidado, ya que pueden afectar la calidad de vida y salud en general de la persona. El hipertiroidismo también puede ocasionar problemas oculares que en casos severos puede causar pérdida de visión que puede ser permanente si no se trata a tiempo. Para concluir, es importante que pacientes que viven con hipotiroidismo o hipertiroidismo sigan su tratamiento recetado, mantengan sus citas de seguimiento y sigan estilos de vida con dieta y ejercicio para poder cuidar su salud de la mejor manera. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones. ¡Gracias!